Amigos comunicreativos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Cuando hablamos de símbolos que exaltan nuestro patriotismo no podemos pasar por alto el himno nacional, que desde luego provoca el canto al unísono de los habitantes de un país. Bueno, ya saben que a mí no me gustan mucho estos temas de patriotismo exacerbado, pero en esta ocasión vamos a hablar de un asunto que se antoja a leyenda. ¿Cuál es el himno nacional más hermoso del mundo? O mejor, si cambiamos el enfoque de la pregunta diríamos ¿Qué lugar ocupa nuestro himno nacional en el ranking de los más bellos? Bueno pues vamos a analizar este asunto en esta ocasión. Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? Desde que yo era pequeño recuerdo con claridad que en la escuela alguien nos dijo que era que el himno nacional mexicano era considerado el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa, claro, el himno de Francia. Mis padres y muchos adultos me reforzaron dicha creencia. Crecí orgulloso de saber que nuestro himno era el segundo más bello del mundo. Ya siendo adulto empezaron a surgirme dudas. ¿Quién dijo que el mexicano era el segundo himno más bello del mundo? También en donde hubo ese concurso o calificación. ¿Quiénes calificaron los himnos? ¿Quiénes dijeron eso? ¿Puede un ciudadano de un país calificar de hermoso el himno de otro país por encima del suyo? Bueno, cuando alguna persona me afirmaba con orgullo que teníamos el segundo himno más bello del mundo, empezaba yo a preguntarle, ¿y cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Mi sorpresa fue mayor cuando descubrí que hay otros países que también se adjudican por ser el segundo himno más bello del mundo. Ellos son por ejemplo Costa Rica, Chile, Guatemala y Colombia entre otros. Lo más curioso es que todos le adjudican el primer lugar al himno francés. Entonces mi curiosidad ya no pudo más y busqué información. La verdad es que los datos que he encontrado son bastante ambiguos y poco sustentados, todos basados en algo que se antoja más a una leyenda que a un hecho histórico comprobado y documentado. Un relato breve pero sólido que encontré es del historiador Marcelo Yarsa quien dice que la leyenda viene de los mediados del siglo XX. Los relatos refieren una agrupación llamada Asociación Mundial para la Conservación y Catalogación de Canciones e Himnos Nacionales. Dicha asociación radicaba en Viena, Austria. Requería fondos para su supervivencia y decidió realizar un concurso para catalogar la belleza de los diferentes himnos nacionales. Se dice que el jurado estaba integrado por los mejores músicos y poetas de la época. Se comenta también que hubo tantos desacuerdos entre los miembros del jurado que se declaró un empate entre 73 países, imagínense. Pero eso sí, el primer lugar lo obtuvo la Marselleza y el segundo el himno nacional mexicano. Los demás lugares no aparecen con certeza en los datos que recopilé. Al parecer la famosa asociación no sobrevivió mucho tiempo y desapareció. Así se sustentaba la leyenda, pero insisto, es un relato poco fundado y bastante nebuloso. Hay otra versión que señala que existe un registro en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con fecha de 1965 en la cual se catalogan los himnos nacionales según su belleza. Los tres primeros lugares serían el tercer lugar Guatemala, el segundo el himno de Checoslovaquia, desde luego antes de convertirse en la actual República Checa, y el primer lugar, ya saben, el himno francés. Igualmente no encuentro dicho registro ante la ONU ni tampoco el proceso para calificar los himnos. Así que siguen el misterio. Finalmente existe un ranking de himnos nacionales mucho más actual y bien documentado. Se trata de una catalogación que realizó el periódico británico The Telegraph, el cual realizó una evaluación científica así entre comillas y objetiva basada en los himnos nacionales interpretados durante la Copa Mundial de Fútbol en Rusia en el año 2018. Si bien el diario nunca reveló el método científico y objetivo que utilizó para evaluar los himnos, los primeros 10 lugares quedan de la siguiente forma. Aquí vamos a revisarlos. El lugar número 10 Islandia, 9 Alemania, Polonia, 7 Panamá, 6 Portugal, 5 Marruecos, 4 Brasil, 3 México, 2 Colombia y el primer lugar, para no perder la costumbre, Francia. Pero no todo quedó ahí. El diario británico también se animó a publicar la lista de los 10 peores o más feos himnos nacionales del mundo. Aquí les voy a decir, con todo respeto para esos países, cómo quedó esa lista. Que conste que es una evaluación del diario The Telegraph. Los 10 peores himnos nacionales son. Lugar número 10 El Congo, 9 Kazajistán, 8 Burkina Faso, 7 Irak, 6 Colombia. Aquí hay una gran contradicción porque por un lado pone al himno colombiano como el segundo más bello del mundo y luego lo incluye en el lugar número 6 de los más feos. Creo que aquí se pierde la objetividad científica de este diario británico. Pero bueno, vamos a seguir. El lugar número 5 Argelia, 4 España, 3 Grecia, 2 Uruguay y el lugar 1 para el peor himno nacional es Corea del Norte. Me queda claro que el asunto de la belleza es algo tan subjetivo y único como cada uno de nosotros. Los himnos nacionales buscan rescatar los valores más elevados de una nación y significan unión. Cada ciudadano que canta su himno nacional tiene una experiencia única que puede ir de lo insignificante a un intenso fervor. Cada quien su emoción. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber si ustedes tienen también este relato del lugar que ocupa su himno nacional en el ranking de belleza mundial. Dejen su opinión por favor, sobre todo quienes están en otros países distintos a México. Me encantará leer sus comentarios. Yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. No se olviden que también estoy en Instagram compartiendo otros momentos de lo que hago para el canal y desde luego otras cosas de la vida. Así que como siempre les pido que le den like a este video para que seamos cada vez más, más comunicreativos. Yo los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Soy Emilio Pineda. Pásenla bien. Hasta pronto.